El sistema DIF de Pueblo Viejo en coordinación con el Instituto de la Mujer entregaron diplomas a 40 mujeres que se graduaron del taller de belleza. Este taller tuvo una duración de seis meses y se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa de la Cultura. La presidenta del DIF en Pueblo Viejo, Miriam Cruz Gobea, dijo que seguirán buscando llevar más talleres y cursos a mujeres pueblovejenses, a quienes se les invita a aprovechar estos espacios de aprendizaje, ya sea para reforzar sus conocimientos en distintas áreas o aprender desde el inicio algún otro oficio, todo con el fin de capacitar y brindar mayores oportunidades de empleo y autoempleo. En este evento estuvieron presentes la maestra del curso de belleza, Rosa Isabel Matías Collazo y la directora del Instituto de la Mujer, Elvia Hernández González. En concreto, noticias.